Música Somos hombres de empresa, dirigentes de organizaciones y las organizaciones que gobernamos deben tener claramente desafíos que los ayuden a crecer como persona. La primera sabiduría del dirigente es saber colocar las cosas en su sitio. Y no me refiero a temas de agenda, duras del tiempo, me refiero a temas mentales, de prioridades. Venir a una asamblea del YAE es muy motivador porque además de encontrar un espacio para reflexionar y para pensar, también es un espacio muy simpático porque uno se encuentra con viejos conocidos que han hecho con uno de su programa u otros y esa dinámica de interactuar, aunque sea una vez al año, ayuda. La caridad, la verdad, diría que hoy debería ser una lectura casi obligada en directorios porque hay algunos elementos que les puedo asegurar que los van a cargar de sentido a la discusión. Entonces, para cerrar, porque ya se pasó el tiempo, creo que si bien puede ser difícil creer algunas de las cuestiones que planteo, creo que en los próximos años, para la sumber empresa, las Villas School presentan un desafío fantástico porque cada vez está más lejos cuando se dijo el fin de la historia porque la pregunta hoy es ¿cuál es la historia? Porque nadie se imaginaba, cuando se habló del fin de la historia, el rol que iban a tener los países emergentes. A mí el balance de Marcelo siempre me pareció muy esperanzador. Aprender de lo vivido, pero tener esa esperanza adelante y seguir trabajando para el futuro es un compromiso permanente. En mi opinión, deberíamos empoderar a la sociedad civil para reunir a los otros actores de gobierno. En mi opinión, deberíamos empoderar a convertir a los partenarios constructivos, independientes partenarios en encontrar soluciones donde los gobiernos y el sector privado solo no pueden encontrar soluciones por ellos mismos. Yo creo que pueden ser un partenario extremadamente importante para los gobiernos y para el sector privado para crear un mundo que sea más fair, más peaceful, más equitativo, más sustentable y pueden crear un mundo mejor para nuestros niños y los abuelos. Nos invitó a participar más en las ONG y a que tengamos una actitud más proactiva hacia ONG para provocar el cambio que todos necesitamos. Yo voy a presentar un caso de desnutrición moral y el caso es la Argentina. Esta es la causa y el problema, el origen de la falta de desarrollo estable y de la prosperidad de la Argentina. El rol del Estado es asegurar los puntos de partida para que haya libertad, competencia y mérito y no para que se consoliden y se consagren los privilegios. ¿Cuál es el rol de la Argentina en el mundo? Primero, ¿qué mundo? Hay que cambiar toda la currícula educativa. El mundo no es occidente, el mundo es todo. La educación es la diferencia de culturas. Yo no puedo hacer una abudicación única, yo tengo que hablar de una unidad de principios, pero yo lo que tengo que estudiar es historia de la cultura, cómo creen, cómo razonan, cómo piensan los que son distintos que nosotros. Un aspecto siempre importante en la actividad empresarial es el compromiso con las comunidades en las que estamos presentes. Considero que una empresa extranjera no puede dejar de considerar tener un programa de responsabilidad social y desarrollo sustentable de los negocios cuando sale al exterior. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que no conseguimos construir una opción que nos genere la ilusión de un país más solidario, que genere más riqueza y se integre al mundo. No crean que me volví brasileiro. Simplemente traté de compartir con ustedes mi experiencia y algunas observaciones de estos últimos siete años que pueden ayudar a cada uno en su ámbito a identificar aspectos a tener en cuenta para una expansión internacional o radicación en el exterior. Y puede también que ayuden a identificar algunas de las limitaciones para construir una Argentina mejor. No es lo mismo invertir que gastar. Y en la política se han confundido absolutamente los dos conceptos. Y es claro, ¿no? Para cualquiera que conduce algo, que el gasto no genera una potencialidad futura. No genera una oportunidad futura. La inversión sí la genera. Y esto se ve claramente en la faltante infraestructura que hay en la Argentina producto de que los presupuestos municipales, provinciales y nacionales han derivado prácticamente un 100% al gasto. Voy a hablar nada más que tres rasgos, quito uno. Segundo rasgo, el neofilismo. El entusiasmo con lo último que sale. Esa capacidad que tenemos de importar de afuera sin aclimatación. O sea, lo que hemos cultivado durante mucho tiempo es una cultura de trasplante. Como el mismo saneamiento de sus errores, trasplantó cosas de Europa, cosas de Norteamérica sin aclimatarla. No hay que tener una cultura de trasplante, sino una cultura seminal, de semilla. Traer la semilla en nuestra tierra, con nuestro riego, con nuestro aporque, y ahí desarrollamos la cosa. No trasplantar ya la planta hecha. La universidad ha sido, lamentablemente, uno de los factores más graves para esta tendencia. Esta tendencia que tiene una característica. No valora. ¿Por qué? Porque adopta lo ajeno sin una valoración. Y por lo tanto el plano axiológico no entra de cajón en esta consideración. Y lo adoptamos porque está de moda, porque es el último que salió. Estuvieron muy bien todos y en particular destacó Barcia con su verborragia y con sus bromas. A cada instante le dio mucha chispa, pero con mucho contenido y disparador de muchas reflexiones. Fue una invitación a nuestra posición que ocupamos hoy de la empresa, unirnos más a la política y así poder, entre todos, transformar un poco más el país.